A mí no me ha hecho ninguna llamada a la justicia. La situación de mi hermano es una situación realmente muy desafortunada. Es una situación de esas que las familias no entiran en público porque generan mucho dolor y porque además dan vergüenza. Y efectivamente tengo un hermano que hace 23 años cometió un delito y pagó por él. Y eso es lo que es importante también, que cuando una persona comete un delito responda ante la justicia. Pero al final del día es el hijo que volvió a casa y en la familia uno recoge obviamente a los miembros de la familia con afecto, con amor. Los acompaña en su recuperación y yo siento la verdad la satisfacción de que es un hermano que después de haber cometido una falta es una persona que trabaja, juiciosa, ordenada su vida, tiene su hogar y pues cada quien tiene que responder por sus faltas. Yo personalmente no he tenido ningún llamado a la justicia, no he cometido jamás una falta. He sido una servidora pública y he sido una mujer del sector privado porque buena parte de mi vida también he trabajado en el sector privado siempre con total acatamiento de la ley y siempre con el total convencimiento de que una sociedad sale adelante si todos los ciudadanos respetan la ley, respetan las instituciones, si hay un verdadero Estado de Derecho. En el caso lamentable de mi hermano, tengo que decir, hay muchas personas que han tenido situaciones similares. Nunca habíamos visto que se ensañaran de la manera que lo han hecho conmigo. Yo realmente sí me he sorprendido mucho de eso, pero bueno, cada quien tiene su manera de ser solidario o al contrario, hay muchos que desafortunadamente en una sociedad son expertos más bien en sembrar cizaña y en destruir. Yo creo que uno de los demás tiene siempre que tratarlos con el respeto, con la consideración por más que no sean amigos o por más que no sean aliados políticos. En el caso de otras personas que no quiero dar nombres propios, que han vivido situaciones similares o peores, pues uno tiene lo que tiene es respeto y lo que tiene es prudencia con lo que viven las familias colombianas porque son muchísimas las familias de Colombia que han sufrido por el narcotráfico. Por eso yo he sido toda mi vida una banderada de esta lucha contra el narcotráfico. Porque el narcotráfico ha destruido familias por donde usted lo mire, porque hay hijos adictos, porque hay hijos que se volvieron mulas, porque hay gente que estuvo metida en el narcotráfico, porque el narcotráfico ha sido lo que ha alimentado a estos grupos terroristas de Colombia, al paramilitarismo, a la guerrilla, al narcotráfico. Le debemos las muertes, la sangre y el dolor de muchos colombianos. Por eso en mí van a haber siempre una persona que dé toda la lucha que sea posible contra el narcotráfico, porque también mi familia lo ha sufrido en carne propia. Vicepresidenta, pero quisiera preguntarle en ese sentido por lo siguiente. El presidente Duque en una entrevista con Semana dijo que entendía la situación humana, el drama que significó para su familia la detención de su hermano por este tema del narcotráfico en los Estados Unidos. Pero que a lo mejor hubiera sido bueno que usted le hubiera contado a él en su momento esta circunstancia familiar. Vicepresidenta, ¿usted no se arrepiente de no haberle contado al presidente Duque? Sí, mire, si uno pudiera volver el tiempo atrás, por supuesto que hay miles de cosas que uno dice, pronto lo hubiera podido hacer distinto. Yo solamente quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Esta es una situación familiar que destruyó la vida de mi papá y mamá. Esta es una situación familiar que para mí volverla pública nunca la escondí. Se la compartí a los que en distintas circunstancias de la vida me hizo compartirla, porque esto sucedió hace casi 25 años. Es que esto no es una cosa de ayer. Por eso yo digo, es increíble el ensañamiento en Marta Lucía Ramírez, cuando lo han vivido muchas personas, mucho después, personas que hoy ocupan cargos importantes. Y yo por eso digo, yo no quiero decir a este también el otro, no. Entonces, en el caso mío, ¿qué sucede? Realmente es algo que pasó hace tanto tiempo y que en realidad, pues no lo comenté en ese momento, pero si uno pudiera volver el tiempo atrás, claro, seguramente lo haría de otra manera, buscaría, insistiría tal vez en buscar el momento, el espacio, la ocasión para haberlo compartido. Pero también le voy a decir una diferencia que hay. Es que hace tres años yo tenía a mi mamá viva. Y mi mamá realmente, este es un tema que de verdad fue demasiado fuerte. Hoy es distinto. Hoy yo he podido enfrentar esto públicamente con todo lo que se han ensañado contra mí, pero es distinto hacerlo si ya no estoy viendo también el sufrimiento de ella. De tal manera que con seguridad, si pudiera volver a vivir, seguramente procedería distinto. Y lamento mucho no haberlo hecho más público antes, Jessy. Esos son de esos hechos de las familias que a nadie hacen sentir orgulloso. Al contrario, yo tengo también el derecho a la vergüenza. Creo que eso es un derecho humano también. Vicepresidenta, pues usted misma lo dice, han pasado muchísimos años desde ese episodio. ¿Qué le dice hoy su hermano frente a eso? ¿Qué sucedió? Pues Cristina, usted sabe que en las familias hay dolores muy grandes. Como le digo, es el hijo que volvió a la casa. ¿Uno qué hace? Acompañarlo, quererlo. ¿Cometió una falta? Sí, hay gente que ha cometido faltas más graves, infinitamente más graves, y los vemos ocupando posiciones son importantes y dándonos cátedras de moral. Yo creo que el dolor de cada familia hay que respetarlo. Es un hermano que trabaja honestamente, que tiene su familia y que tenía el derecho, después de haber pagado la pena por la falta que cometió, tenía el derecho de volver a tener una vida tranquila. Pero hoy, obviamente, también él es motivo escarnio permanente. Yo creo que uno tiene que aprender de verdad de toda esta experiencia que a veces el ser humano se comporta de una manera verdaderamente muy dura y tiene, digamos, como un doble racero. Hay gente a la que jamás le hicieron este cuestionamiento. ¿Me lo están haciendo a mí? Pues bueno, nos toca enfrentarlo. Pero yo la sabe una cosa, Cristina, que es importante, que yo creo que por eso es que puse ese blog que he puesto donde dice Marta Lucía responde, para que la gente entienda las circunstancias, para que la gente quiera mirar los detalles. Yo lo que quiero es concentrar mi vida, mi tiempo, mi capacidad de trabajo en trabajar por este país y es lo que estoy haciendo.